y ante este precioso acto que nos han organizado. Yo me quiero hacer cargo. Yo quiero ser un presidente que se haga cargo. Yo quiero ser un presidente que cargue su problema arriba de mis hombros y que no ponga más excusas. ¡Se terminaron las excusas! Mensaje y un acto político fuerte, ¿no? Sin duda. El Partido Nacional quedó desbalanceado, o se queda con un sector muy fuerte y otros sectores más chicos. ¿No es como lo que veíamos tradicionalmente con dos columnas, una más grande que otra? Yo diría que el sector predominante está más o menos en los mismos niveles que estuvo en las últimas dos elecciones y después hubo, si se quiere, una mayor fragmentación entre Alianza y el sector de Sartori, independientemente de dónde provienen los votos. Lo que sí el Partido Nacional mantiene esta diferencia, digamos, entre lo que es la importancia de lo que se llama el voto opinión, que fue donde Sartori penetró muy fuerte, y después la importancia de la estructura partidaria. El aparato. El aparato. Entonces, efectivamente, cuando surge Sartori en el voto opinión muy fuerte, febrero o marzo, buena parte del trabajo de los otros sectores, en los sectores establecidos, fue controlar su estructura. Porque si Sartori lograba seducir a muchos dirigentes de la estructura del interior, entonces cobraba una fuerza, una plataforma todavía mayor. Entonces, ahí fue donde, diría, la tarea de bloqueo a Sartori, más que en el voto opinión, fue en el voto estructura, y eso yo creo que terminó limitando el poder de penetración. Claro, porque este acto, que es una demostración de fuerza, es como decir, mirá, si vos querés apostar al ganador, acá está el ganador, ¿no? Acá, nadie puede hacer esta demostración de fuerza. Sí, había símbolos hacia distintos lugares. Evidentemente, esta frase que citaba el tape sobre la calle Pobo es una frase más presidencial que por tabla, creo que también estaba esbozando cierta crítica al gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay una cuestión presidencial, pero está claro que hacia la interna también se trató de un mensaje, de intentar dar un mensaje muy fuerte. Pero...